Cinefilos de todo el mundo, estamos llegando a la recta final del año y con ella se aproximan grandes historias de aventura, terror, drama y época que nos pondrán los pelos de punta ya sea por felicidad, miedo o tristeza. Si quieres enterarte cuáles son todas las películas para cine que llegan en el mes de noviembre, quédate en este video y averígualo. Además no te puedes decir sin antes saber a qué largometraje le he dado el sello de la más esperada del mes. Sin más preámbulo comencemos. El cuatro veces ganador del premio Ariel, Carlos Carrera, estrena este 2 de noviembre un trailer de secuestros titulado Confesiones. Durante 97 minutos la historia nos contará cómo horas después de la desaparición de un integrante de una familia acomodada un hombre llega a la casa de la familia para discutir su regreso. Los términos no son monetarios sino una confesión de un miembro de la familia que ha cometido un acto atroz. Con excelentes críticas a la trama y a la interpretación de Sidney Sweeney, reality llegará a todos los cines mexicanos el próximo 2 de noviembre. Basada en hechos reales, la trama nos presenta a una especialista de inteligencia estadounidense que fue acusada de la filtración no autorizada de información clasificada sobre la intervención del gobierno ruso en las elecciones presidenciales en Estados Unidos del 2016, en las que ganó Donald Trump. Un film imperdible para este penúltimo mes del año. Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo es un largometraje cuya historia girará en torno a la amistad que forman dos chicos después de encontrarse por casualidad en una piscina del Paso, Texas. Homosexualidad, amistad e inmigración son temas que este film va a realzar en todos los aspectos. Si con la cinta anterior no es suficiente para entender el tema de la homosexualidad, no te preocupes, ya que el mismo día 2 se estrena invierno en París. De origen francés, el plot que sigue es que a sus 17 años, Lucas ve como su adolescencia se hace ñugos en un abrir y cerrar de ojos. Entre un hermano afincado en París y una madre con la que ahora vive solo, Lucas se verá obligado a luchar para reconquistar la esperanza y el amor. Una película que ya me tiene harto porque cada vez que voy al cine pasan su tráiler es la de la señora influencer, una comedia mexicana muy acorde a lo que se vive actualmente en las redes sociales. En esta historia no tan ficticia seguimos la vida de Fátima, una mujer que en sus 40's de la noche a la mañana se convierte en la influencer más famosa del momento. Al mismo tiempo que logra tener seguidores que la aman, también obtendrá haters escondidos detrás de una pantalla. Si contigo van los thrillers de secuestro, este 2 de noviembre podrás disfrutar de atentado en el aire, un proyecto del Reino Unido en que un avión secuestrado se estrellara en solo 97 minutos cuando se le acabe el combustible. El director de la NSA, Hawkins, se prepara para derribar el avión antes de que cause daños catastróficos en tierra, dejando el destino de los pasajeros inocentes en manos de Alex, un agente encubierto de la Interpol. El cliché de la entidad demoníaca en la temporada de Halloween ya es constante en cada año que transcurre, sin embargo siempre resulta eficaz para aquellos que estén en búsqueda de un buen susto. Es por eso que Buffon será el producto perfecto para ver el 2 de noviembre. Un ser malévolo conocido como el Buffon aterroriza a dos hermanas distanciadas que deben unirse para encontrar la manera de derrotar a esta entidad maligna. Aunque nadie la pidió, la segunda película de la Capitana Marvel estará llegando el 9 de noviembre en todos los cines a nivel mundial. Protagonizada por Brie Larson, Teyuna Paris e Iman Bellani, esta secuela unirá a Monica Rambeau, a Miss Marvel y a la Capitana Marvel en contra de una amenaza que pondrá en peligro el universo. No sean malos con Marvel Studios y vayan a ver esta cinta maravillosa. El prota de Seth's Education y una de las actrices de Stranger Things se han unido para entregarnos Juega o Muere, una nueva película de terror slasher en la que veremos a un grupo de adolescentes de Salem descubriendo un cuchillo maldito, el cual desatará a un demonio que les obligará a jugar horripilantes y mortales versiones de juegos infantiles, en los que no podrá haber ganadores, solo supervivientes. El día 9 podrás ver sangre y muertes con esta nueva propuesta del género. Un asesino en serie convicto en el día que está programado para su ejecución afirma ser un demonio y pasa por una evaluación psiquiátrica para determinar si está mentalmente apto para recibir su sentencia. Este es el plot del thriller de horror titulado Nefarious la palabra del diablo, solo en cines este 9 de noviembre. Con un mayor atractivo que lo que nos ha entregado Disney últimamente, aterriza este 9 de noviembre, una cinta animada que recuerda bastante a las historias de princesas de antaño. Mavka, el espíritu del bosque, es el título de esta animación de aventuras en las que seguimos a Mavka, un alma del bosque que se enfrenta a la lección imposible entre el amor y su deber como guardiana cuando se enamora de un humano. La precuela de los juegos del hambre es una moneda en el aire ya que no se sabe si resultará un éxito como su predecesora o un total fracaso como se especula que podría ser. Con un reparto que incluye a Rachel Segler, Tom Bleed, Viola Davis y Peter Dinklage, la balada de pájaros cantores y serpientes tiene que llenar unas botas bastante grandes. Ambientada varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen, el joven Coriolanus Snow será el mentor de Lucy Gray, la joven seleccionada como tributo del Distrito 12. La joven sorprenderá a todos al cantar en la ceremonia de inauguración de los décimos juegos del hambre, en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobresalir. El día 16 de noviembre será la fecha para saber si será una buena o mala película. La comedia negra mexicana Recursos Humanos llegará el próximo 16 de noviembre, lo que contará la cinta es como un supervisor de impresiones de una compañía aplica para la vacante de una gerencia, pero para su sorpresa el puesto se lo dan a un familiar de uno de los jefes del lugar, típico acontecimiento que ocurre habitualmente aquí en México. Otro largometraje de comedia mexicano también podrá verse el día 16 en todos los cines del país. Nosotros, los de la fe, narra la vida de una familia cristiana a lo largo de 20 años y su búsqueda por hacer la voluntad de Dios. Contando con la dirección del gran Ridley Scott y con las actuaciones de las superestrellas Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby, Napoleón es una de las cintas con más expectativas para que resulte ser una de las mejores del año. De género drama biográfico, el film es una mirada personal a los orígenes del líder militar francés y su rápido y despiadado ascenso a emperador. La historia se ve a través de la lente de la relación adictiva y volátil de Napoleón Bonaparte y con su esposa y único amor verdadero, Josefina. Este 23 de noviembre comprobaremos si las altas expectativas se cumplen. Por ahora, yo la considero como el estreno más esperado para este mes. Contada a través de un documental, VHS 85 desvelará cinco historias escalofriantes. Unos científicos observan a un niño inusual obsesionado con su televisor. Unos niños se embarcan en una aventura de esquí en un lago. Un equipo de televisión lucha por sobrevivir a un desastre natural. Los primeros días de la realidad virtual despiertan algo terrorífico. Y por último, se graba en video un sueño mortal. El 23 de noviembre será la fecha elegida para ver qué tan perturbantes son estas historias. Directamente de la animación de Walt Disney, Wish, el poder de los deseos, contra la vida de Asha y una pequeña bola de energía ilimitada llamada Star. Juntos demuestran que cuando la voluntad de un ser humano valiente se conecta con la magia de las estrellas, pueden suceder cosas maravillosas. La fecha seleccionada para su estreno será el 23 de noviembre. Para el 30 de noviembre saldrá otra cinta de comedia mexicana de nombre Papá o Mamá. La sinopsis nos dice Durante su divorcio, Florencia y Vicente deben decidir quién se queda con los niños. Al ser ascendidos en el trabajo, harán cualquier cosa para no obtener la custodia de sus hijos. De la mente retorcida del cineasta Ellie Roth llega Viernes Negro, una película slasher con una muy buena pinta y que sin duda alguna podría ser una sorpresa para el género. Tras un Black Friday en el que se producen disturbios que acaban en tragedia, un misterioso asesino inspirado en la festividad de Acción de Gracias aterroriza a Plymouth en Massachusetts, lugar de origen de la tristemente célebre festividad. La fecha seleccionada para su estreno ha sido fijada para el 30 de noviembre. Para cerrar el video, el último film a mencionar se trata de la maldición de Queen Mary. De terror sobrenatural, la trama nos contará como cuando los fotógrafos Erin y Patrick, junto a sus hijos Lucas, se embarcan en el trasatlántico Queen Mary, considerado uno de los lugares más embrujados del mundo, se desatarán una serie de terroríficos sucesos que entrelazarán a la joven familia con el oscuro pasado del barco. También llegará hasta el día 30 del mes. Pues bien, hemos llegado a la parte final del video. Te invito a dejar en un comentario ¿Cuál de todas estas películas no te perderás en la pantalla grande? Personalmente no pienso dejar pasar Napoleón y es que en verdad espero grandes cosas de esa película debido a los nombres que están implicados. Ahora sí, aquí termino. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. No cuesta nada y ayudas a que el contenido llegue a más cinéfilos. Además, síguenos en nuestras otras redes sociales. Aquí abajo estarán apareciendo los enlaces. Sin más que decir, te veo en una próxima ocasión. ¡Hasta luego!